Televisión más internet Doctor G, científico profesional, cazador de preguntas, curioso e insaciable Señor de acá, sujeto experimental profesional, de comprobada eficiencia, dispuesto a las acciones más temerarias, asumiendo riesgos y sacrificios en beneficio de la ciencia Señor de allá, sujeto experimental aficionado, de relativa eficiencia, soñador empedernido y en busca de un trabajo mejor Proyecto G Dicen que la risa es salud, pero ¿será ciencia? Tal vez la ciencia tenga algunas respuestas para darnos sobre qué es la risa, por qué nos reímos y para qué sirve Ciencia para descostillarse Bueno, está muy bien, pero yo le recomiendo que se contenga un poco. Hoy le vamos a pedir que se ría muchas veces Sí, por supuesto, doctor. Disculpe Efectivamente, está comprobado que solamente entre el 10 y el 20% de las veces que nos reímos responde al humor, contrariamente a lo que podríamos pensar Muchas veces la risa es en realidad un mensaje social, una manera de interactuar con los otros Efectivamente, también está comprobado que nos reímos 30 veces más si estamos en compañía de otras personas que nosotros solos La risa es en el fondo una exhalación profunda, seguida de un ciclo de inhalaciones y exhalaciones bastante breves El psicólogo Robert Probain ha demostrado que la risa es una nota fundamental interrumpida por armónicos de esta frecuencia Disculpe, doctor, ¿entonces todas las risas son iguales? No, no, en realidad las personas se ríen todas de una manera distinta Con un armónico particular, con una frecuencia determinada y con ese ciclo de inhalaciones y exhalaciones muy particular Así las personas podrían reírse ja, 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 ja o jo, 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 jo Otro hecho curioso de la risa es que es contagiosa Efectivamente, uno escucha a la gente reírse y en general le provoca risa Al menos la primera vez, si se repite esta risa ya deja de ser tan graciosa Justamente el doctor Probain propuso que en el cerebro habría detectores de risa ligados a generadores de risa Como uno está ligado al otro, los detectores, al menos la primera vez, generarían la risa en la persona que la está escuchando Sí, pero ¿por qué se está riendo ahora? Es que me acordé de un chiste que me contaron ayer Muy bien, eso viene muy al caso Sobre este tema de las bromas, un grupo de investigadores de la Universidad de California en Los Ángeles Propone que las vías neuroanatómicas que hay en el cerebro Para la generación de chistes o para la recepción de los mismos E incluso para emitir risas es la misma Como primero viene el chiste, esto en general gatilla la aparición de la risa Bueno, no entiendo de qué se ríe Nadie le está haciendo cosquillas Es que me acordé nuevamente del chiste y es buenísimo Disculpe doctor, entonces las cosquillas tienen que ver con el cerebro Las cosquillas son reacciones nerviosas que se generan en respuesta a un estímulo externo, en principio Al principio las risas pueden ser muy placenteras, pero luego se vuelven una tortura Señores, comencemos Háganse cosquillas a ustedes mismos Bueno, por lo que veo no les causa ninguna gracia Hola, buenas Acá necesitan una máquina para hacer cosquillas Sí, 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 nosotros la pedimos Vi que estaban intentando hacerse cosquillas a sí mismos Efectivamente No va a funcionar ¿Por qué? Porque parece que los mamíferos están especializados como para intensificar el procesamiento de las señales externas Y atenuar aquellas señales que son generadas por nuestro propio cuerpo Por ejemplo, hacerse cosquillas a uno mismo Exactamente ¿Y cómo funciona eso? Y es así, cuando uno genera el movimiento para hacer las cosquillas Se producen varias copias de ese comando motor Comando motor que sería la orden que da el cerebro al cuerpo para que se mueva Claro, exactamente Entonces varias copias de ese comando motor viajan a distintas zonas del sistema nervioso A partir de esas copias hay una estructura que se llama el cerebelo Que utiliza esa información Cerebelo, la que está acá atrás Acá, sí, a la altura de la nuca Utiliza esa información para predecir la intención de movimiento Entonces es como que el cerebro se entera que uno se va a hacer cosquillas Por lo tanto no le causa gracia Exacto, algo así Interesante Entonces cuando yo genero mis propias cosquillas El cerebelo predice lo que va a ocurrir y no me causa risa ¿Y si viene alguien y le hace cosquillas? Si alguien hace cosquillas no existe esa copia del comando motor Porque el movimiento lo está realizando otro Por lo tanto yo no sé cuándo va a ocurrir ese movimiento Y me muero de risa cuando me tocan Mira que simpático, ¿eh? ¿Qué le parece? ¿Esta máquina para quién es? Déjetela al señor, por favor ¿Y el remita o quién me lo firma? En la puerta de la ordenanza de Mameluco Gris Perlado le firma el comprobante Bueno, muchas gracias Hasta luego Vamos a aprovechar ahora este dispositivo para hacer la otra prueba ¿Qué sucede cuando una persona le hace cosquillas a otra? Proceda, por favor Como no, doctor Levante el bracito, por favor Bueno, bueno, bueno Ya, deténgase, por favor Gracias, doctor Ya no iba a soportar mucho más esto Es que efectivamente La primera vez que nos hacen cosquillas puede ser placentero Pero luego se vuelve una tortura ¿Qué sucederá entonces con los niños? ¿Tendrán la misma respuesta a los niños que los adultos frente a la risa y las cosquillas? Señores, procedan Efectivamente, los niños se ríen aún antes de que la mano los toque No es necesario el contacto físico La simple amenaza surte efecto Hay estudios que dicen que los niños tienen mucha mayor predisposición a reírse Los chicos se ríen unas 300 veces por día Comparado con unas 15 a 100 veces en el adulto Venga, 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 venga Durante la risa se liberan varias sustancias en el cerebro que tienen que ver con el nivel de bienestar que uno va sintiendo Hay algunas especulaciones que dicen que 5 minutos de risa equivalen a 45 minutos de ejercicio físico Me acuerdo del chiste No, ya no es momento de contarlo Está buena No, pero finalmente hemos visto de la ciencia Tiene muchas cosas que decir sobre la risa Y lo puede hacer de una manera bastante divertida A reír que se acaba el mundo La risa remedio infalible Pero no olvidemos que el que ríe último ríe mejor Ciencia lo bestia En menos de lo que canta un gallo ¿Por qué los gallos cantan al amanecer? En realidad no es tan así Cantan durante todo el día Pero al amanecer lo hacen más vigorosamente Y como es un horario más silencioso Se los escucha más Seguramente este canto tenga un componente territorial hacia sus vecinos Y seductor hacia las gallinas Se han hecho experimentos En los cuales se les impedía oír otros gallos o ver la luz Y cantaban mucho menos y más bajito Aunque no le impedía totalmente Lo que sugiere Que este horario del canto está impreso en su reloj biológico En cuanto a la luz Los gallos cantan mucho más fuerte después de los eclipses de sol Cántate algo Ricardo Ciencia Pasión de multitudes Hace su ingreso al campo de juego con la casaca número 10 Diego Andrés Colombe Informó la voz del estadio El fútbol es pasión Es locura Pero también es ciencia ¿Será que detrás del cansancio de los jugadores? De las atajadas del arquero De un penal mal pateado O de la reticencia por jugar en la altura Hay una explicación científica? Corre Sanzani Corre, alcanzalo Lleva Subí un poquito Subí Relevalo Rodrigo Rodrigo, relevalo Ahí va Ahí va Defendé Movete un poquito por lo menos Increíble Vamos Bajá un poquito Bajá y contenedlo Estoy mirando Sanzani, corré ¿Quién te crees que estás en una cantina? Corre Dale, Rodrigo Dale Adelantate un poquito Adelantate Y ahora volvé Y ahora volvé Voy y vengo Voy y vengo Ahí está Claro Lo veo un poco nervioso Sí, me vuelve No Huguito, dejate el pelo tranquilo Pon esta extensión en los pies A ver si agarra una pelota Pero, ¿cómo es esto? ¿Alguno de los jugadores corren más que otros? Estos se pelan por ver quién corre menos ¿Usted quién es? ¿Es de la comisión directiva? No, 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 no se preocupe ¡Nos vamos! Yo tenía esta duda de si algunos jugadores corrían más que otros, nada más Ah, bueno Sí, no, hay jugadores por supuesto Hay jugadores que corren más que otros Lo importante igual es El fútbol tiene estas cosas, ¿no? El trabajo de la semana Estamos haciendo un trabajo Que con pelo está parada Igual cambia todo Podemos volver al punto Hay jugadores que corren más que otros Bueno, está bien ¿Usted quiere que los tiquen? Sí, 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 por favor A ver Martinsito Dale ¿Entró en calón? Va, va, va Martinsito, escuchame Te vas a la línea Y lo seguís a Sorzori por todo el campo ¿Estás claro? Vamos, adelante Vamos, vamos ¿Este de qué juega? No, este es defensor Pero los defensores corren más que los delanteros ¿Corre, eh? Sí Este vino, lo tenemos Le dimos una cortadora de cepa y nos mandaron a este Es rústico, pero es efectivo Es un jugador que funciona, ¿no? No, ahí va, ahí va Tengo un habilidoso también Vení, turco Turco Escuchame, Néstor, ¿estás preparado este pibe? Sí, sí, está bien Si hay que lo estás, puede jugar ya Dale, dale, dale Entrá y lo seguís al otro Dale, dale Seguirá Martins Seguirá, seguílo ¿Cómo descubrieron que los defensores corren 10 kilómetros y los delanteros corren 8? Perdón, ¿ustedes qué juegan? No, yo por lo que usted dice, voy a ser un goleador en potencia porque yo de correr, nada La última vez que hice ejercicio físico fue en el 91 en el combinado de Biólogos Unidos Perdimos 7 a 0 Salí lesionado Venía bien, venía bastante bien Le faltó el trabajo en la semana Sí, seguramente Pero ahora, estos que corren acá, ¿es lo mismo lo que juegan acá o en Europa? No, no, no Es verdad, en Europa corren mucho más Se lo demuestro ya a mí Vasco, vení Vení, dale Este lo trajimos de los Asuna Ajá Vamos, vamos, Baquito, dale Vamos, como si te corriera los toros Vamos, vamos San Fermín, San Fermín ¿Qué es eso? Dale Como corre este, ¿eh? No, sí Este es un pura sangre Dale Lo que pasa es que son distintos Los americanos son distintos Vení, Marcelinho Dale Dale, Marcelinho, dale Vamos, Néstor Néstor, motivalo Dale, dale Dale Pegale a la pelota, dale Tres dedos, Marcelinho Tres dedos, que no es una vaca allí Dale Dale Mucho va acá allí, pero mucho no corre este No, ahí, no Es que, bueno, ahí se lo muestro para que tengas la comparación Los europeos corren entre 2 y 14 kilómetros Y los americanos corren entre 8 y 10 Ah Eh, mire esa diferencia A ver, entonces, resumiendo Los defensores y los mediocampistas corren más que los delanteros Sí Los europeos más que los americanos Muchísimo Me queda una pregunta, entonces ¿Y en la altura qué pasa? Porque los jugadores no quieren ir, siempre hay problemas ¿Por qué es eso? Eh, no sé Esto nunca jugaron más arriba de Cierra la Ventana Así que no lo podemos saber Acá estamos a 200 metros arriba del nivel del mar No sé, hay que ir a Bolivia ¿Qué es eso? En eso lo puedo ayudar yo ¿En serio? Ah, bueno La Paz Bolivia, ahí, no Pero ahí cambia todo La pelota no dobla Hay mucha altura No se preocupe Tengo acá unos sujetos que nos van a ayudar A ver, señor de allá Por favor Acá tengo un jugador del llano ¿Cómo ve? Ah Y no solo eso A ver, señor de acá, por favor ¿Cómo ve? Un jugador de la altura Ah, perfecto Perfecto Sí, perfecto Pero doctor, usted bien sabe que yo puedo acompañarlo en cuanto experiencia sea necesaria Ahora, francamente, en este ámbito de majestuosidad El gorro es absolutamente necesario Es realmente necesario para hacer la prueba científica Y vamos a comenzar DT, ¿le parece que empecemos? Y que empecemos, sí, vamos Diez vueltas, muchachos Diez vueltas No, no, no Diez vueltas al campo, muchachos ¿Campo? Sí, ya parecen de mi equipo Dale, dale Diez vueltas al campo Diez vueltas al campo ¡Vamos! No, es interesante Este experimento va a ser interesante Porque al principio de la altura le va a faltar el aire Aumentan los latidos del corazón Le falta oxígeno Todo esto Pero después, por un proceso que se llama aclimatación Todo esto me lo explicó el médico del equipo No lo estoy inventando La aclimatación va haciendo que después El cuerpo recupera su ritmo normal, el corazón Inclusive gana mayor transmisión de oxígeno, la sangre Y bueno, después de eso El cuerpo ya empieza a reaccionar Y casi el rendimiento, digamos, se equilibra El tema es que los que nacen en la altura Ya vienen con todos los padres Ya vienen aclimatados Miren, miren, ahí vienen los señores Señores, por favor Bien, 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 bien Bien, muchachos No hay más Vamos, vamos No hay más Vamos, vamos Va una sola vuelta Sí, sí, va una vuelta, muchachos Faltan diez vueltas más Vamos, vamos Diez, dos, nueve, vamos Son nueve vueltas Vamos, vamos, vamos Sí, sí, ahora que vi que están corriendo allá ¿Qué está pasando en el arco que veo al arquero? Ah, ahí están practicando el mano a mano con el arquero Venga que le muestro Dale, cocorito Dale, dale Qué buena jugada Qué buena jugada Discúlpeme, ¿no? Que le pregunte esto justo ahora ¿Usted alguna vez vio una chilena? ¿Chilena me dice? Sí, chilena Sí, me le conocí una vez una en Santiago Se llamaba Rocío Manuela Machuca Galiego Tenía un acento cautivador Pero, por favor, no se pase de listo conmigo Yo le estoy hablando una chilena de fútbol Cuando el jugador salta en el aire y patea de espaldas al arco Sí, hice una vez una en el living de mi casa y me fracturé dos vértebras La quinta lumbar y el sacro, más precisamente Terminé cinco meses en tracción en el hospital Pero la jugada es fantástica, la verdad que soy una jugada fantástica Sí, sí, bueno, más que fantástica, es fascinante Fíjese que el profesor Marcos Duarte De la Escuela de Educación, Física y Deportes de la Universidad de San Pablo A mí me lo presentó el doctor G Estudió una chilena de pelé y utilizó para eso la biomecánica ¿Biomecánica? Sí, sí Bueno, la biomecánica estudia sistemas biológicos a partir de los principios de la mecánica En fin, pienso un poquito El movimiento completo de la chilena en cuestión dura menos de un segundo Y la biomecánica lo dividió en tres partes Y según el profesor Duarte, para que se produzca esta pirueta Se modifica el centro de gravedad y se desafían algunos conceptos físicos Como la inercia rotacional y anote La velocidad angular de las partes de Duarte Digamos que según este estudio, pelé era un genio de la física No, no tenía ni idea de física Pero le salía fantástica ¡Ay! ¡Otro viejo! ¡Ay! ¡Qué animal! Se va a matar haciendo desastre ¡Pesastre! ¡Pesastre! Ahí lo tiene Aquile y el goleador nuestro No, bueno, ahí va a ver usted cómo es el trabajo Cuando viene el goleador Cómo lo tiene que encerrar, digamos, al guardabaya Está muy bien, linda palabra guardabaya Lo usaba mi abuelo Ah, sí, claro Bueno, sí, guardabaya, guardameta también ¿Por qué no portero? Sí, o golero O golkeeper O terminé molado una vez con este tema Me estaba explicando esto del mano a mano Cómo funciona Bueno, claro Lo que le quería mostrar es cómo le acorta las posibilidades A medida que el arquero se acerca al jugador, digamos Claro, le achica el ángulo Ahora entiendo por qué la tribuna grita ¡Achicá! ¡Achicá! Al arquero cuando se acerca el delantero Es porque literalmente le achica el arco Exacto Como que lo ahoga No lo deja Le deja menos posibilidad Analicemos un poco más esto El arco de fútbol reglamentario Mide 7,32 metros de ancho Por 2,44 metros de altura Si el arquero se queda parado sobre la línea de meta Solo puede abarcar alrededor del 40% De la superficie total del mismo En cambio, cuando sale hacia el delantero Ese porcentaje aumenta proporcionalmente En ese momento El delantero se ve obligado a efectuar un tiro mucho más difícil Y con menos posibilidades de convertir el gol Es muy interesante porque finalmente se está metiendo la geometría dentro del fútbol Definitivamente Bueno, yo lo dejo porque me tengo que ir a dormir Ah, pero son las 10 de la mañana Sí, lo que pasa es que tenemos un viaje a Corea Ah, ya entiendo Por el tema del jet lag, ¿no? Que se tienen que ir unos 10 o 12 días antes Nosotros vamos a ir 2, 3 meses antes 3 meses, es demasiado No, lo que pasa es que nosotros tenemos que ir primero en colectivo hasta México Sí, depende de las combinaciones, ¿no? Y de ahí sí nos tomamos un avión de aeroflot que nos lleva hasta Rusia De Rusia bajamos a Turquía No sé si ahí nos toca un camello No sé qué puede alguien Así son estos las combinaciones Él solo entiende cómo vamos a llegar Y después sí, llegamos a Kuala Lumpur, Corea Igual algo del jet lag van a tener ¿Le explico cómo es el asunto? Cuando uno atraviesa usos horarios en sentido oeste-oeste o oeste-este Sufre esta desincronización que se llama jet lag Porque dentro del cerebro hay un reloj biológico Cuando llega destino, para el reloj es una hora y para usted es otra Entonces le va todo mal, no entiende nada por unos días Claro, claro Sí, sí, me lo había explicado el médico pero yo no terminé de entenderlo Mire, en promedio hay que tardar más o menos un día por hora de desincronización hasta que llega Lo mismo hizo Boca cuando tuvo que jugar la Intercontinental en Japón Jugó contra el Real Madrid en el año 2000 Bueno, ellos la hicieron muy bien Justamente fueron varios días antes Como ustedes, que tenían que ir a Corea, tenían que ir 12 días antes Fueron varios días antes, se expusieron a la luz, tuvieron una buena dieta Y les fue muy bien, el Real Madrid no hizo estas cosas y ya vio cómo anduvo Sí, sí, nosotros podemos ir un año antes y no creo que nos vaya mejor que el Real Madrid Igual Néstor, acompáñenme ¿Qué hace? Uff, mirálo a ese Tiene la elasticidad de Terminator, viejo Por favor, no sea irrespetuoso con los robots que también juegan al fútbol ¿Robots a control remoto? Ah, no, ¿qué control remoto? Los robots se manejan solos, tienen un programa que les permite mover y reaccionar en partidos de fútbol de robots Lo debería saber No debería jugar al fútbol en equipo que... Por supuesto, por supuesto, incluso tienen... Pero sí, porque tienen su propia federación de fútbol La FIRA, que en castellano viene a ser Federación Internacional de Robots Futbolistas Y le digo más, tienen su propio mundial, la RoboCup RoboCup No... Como el policía que moría y se resucitaba como robot, ¿no? Sí, usted lo mezcla todo, es parecido pero... Es que usted está lleno de sutileza, no digo Sí, mire Parece que a diferencia del fútbol humano, los favoritos son siempre los equipos asiáticos Y la Argentina, digame, ¿qué papel juega en todo esto? Bueno, también participa Ajá En la última edición que se hizo en San Francisco, la selección argentina quedó afuera en cuartos de finales Más o menos como los jugadores de carne y hueso, ¿no? Los de Pekerman en Alemania Y bueno... Cuartos de finales De tal palo, tal microchip, mi estimado Vasco de cabeza, te dije, con la boina No entiendo, ustedes van a jugar a Europa, pero hacen 10 escalas, se pagan el hotel con este estadio que tienen No, bueno, esto entre nosotros, doctor Este estadio lo tenemos por canje, nosotros le hacemos el mantenimiento, le pintamos las líneas, mantenemos el césped y nos dan 3 días para entrenar Ahora sí El domingo, Juan Carlos, ¿con quién jugamos? No empecé No me vuelva loco con el escédulo otra vez, te pido por favor Fixtur, Juan Carlos Está bien, el fixtur, no sé, ¿con quién jugar? ¿Qué importa? Si perdemos igual Si seguimos perdiendo, vamos a descender hasta la Liga del Magma Pero el domingo pasado jugamos de local, ahora nos tiene que tocar de visitante No sé, está obsesionado que quiera hacer el fixtur perfecto ¿Pero existe el fixtur perfecto? No sé, pregúntale a él ¿Cómo es? ¿Se puede hacer algo matemático? ¿Qué se hace? Y a mí me parece que sí, ¿no vio lo que hicieron en Chile? No Utilizaron una serie de fórmulas matemáticas para representar las condiciones que los clubes y la asociación les ponían Y con eso lo representaron, programación matemática para representar las condiciones y luego una computadora para resolver el problema No entiendo lo de las condiciones, por ejemplo, ¿qué sé? Un equipo tiene que jugar 9 o 10 partidos de local, ¿eso se pone en fórmula? Claro, porque juegan 19 fechas en total, entonces 9 partidos o 10 tiene que jugar de local Espéreme un segundo, a ver, sí, esa ahí la tengo La sumatoria sobre J distinto de Y y la sumatoria sobre K de X, Y, J, K tiene que ser mayor o igual que 9 o menor o igual que 10 Está bien, está muy bien eso, ¿no? ¿Se entiende, Juan Carlos, no? Sí, no, es que no sé, explícaselo a él A ver, otra condición, todos los equipos tienen que jugar entre sí, todos contra todos ¿Eso también lo meten las fórmulas? Claro, pues es un torneo que se llama el round robin, todos juegan contra todos Y entonces uno pone una fórmula que diga que la sumatoria sobre K de X, Y, J, K más X, J, Y, K es igual a 1 para todo Y distinto de J Está muy bien eso, pero eso, si lo hacen solamente en Chile, no funciona Acá, ¿cómo puede ser que les toque con varios equipos grandes? ¿Cómo juegan eso? Ah, ¿no vio lo que nos pasó este campeonato? Viste, Juan Carlos, lo que nos pasó Jugamos seguido contra River, Racing, San Lorenzo e Independiente Uff, tremendo Sí, sí ¿Cómo le fue? Mal, pero con el chico también nos va mal No, pero hubiera sido otra cosa, si jugábamos contra un chico, después contra un grande, después contra tres chicos y después contra un grande la podíamos manejar mejor Pero entonces, en otros países, ¿cómo se hace? ¿En Argentina, en Europa? No sé No, y eso es lo que pasa, en Argentina, en Uruguay, en España, o en Italia, o en Inglaterra, en las ligas más importantes del mundo En todos lados se hace igual, hay una plantilla preestablecida y luego se sortean los equipos a esa plantilla Pero la potencialidad que eso tiene es mucho menor Es casi como asalgo al azar, sin planificar Exactamente, si uno utiliza herramientas de programación matemática como se hizo en Chile, las condiciones se pueden cumplir mucho mejor Escucha, al final, ¿contra quién jugamos? ¿Me querés decir el domingo? Este domingo nos toca de visitante y en la provincia de Buenos Aires Uy, Dios mío, el transporte... ¿El tractor anda? Creo que sí Escúcheme, esos dos no son los que trajo usted que tenía que seguir corriendo Sí, sí Están haciendo la ola ahí en la tribuna Se deben haber cansado Sí, seguro Escúcheme, bueno, nosotros nos tenemos que ir, es un gusto haberlo conocido Bueno, ¿por qué? ¿Nos vamos nosotros? No, ustedes, no sé, nosotros tenemos que regar el césped, preparar la cancha porque ya... Gracias por todo Gracias a vos Hasta luego Dale, Vasco, vamos, levantamos todos Muchachos, vamos La manguera, la pala, vamos a pintar la cancha, vamos Cortamos el césped ahora, dale, vamos, muchachos Sí, Vasco, el rastrojero anda todavía Volvé, volvé ahí Ahora seguido, ahí estamos Nos toca un gol de visitante Ah, pero después podemos jugar unos puntos ahí contra Platense, Ferro, Almirante Brown Lo tengo que explicar a Juan Carlos, pero hoy ¿Querés saber más sobre la ciencia en la vida cotidiana? Ingresa a www.encuentro.gov.ar barra proyecto G. www.encuentro.gov.ar